¡Suscríbete al canal! Los que ganan pasan a ronda de ganadores y ahí a ver qué tal les va. Ojalá les vaya chido y pues bueno, es la primera vez que lo prueban. Vamos a ver qué tal va. No, es que ya, ya, tantito empieza a agarrarle. No, es muy confianzudo también. No le cambiaron de ningún lado. Siguen sub cero y siguen baraca de los dos lados. Muy bien. Mira, parece que no, parece que no están sabiendo bien lo que están haciendo, pero mira, me están sorprendiendo de manera inenarrable, mano. Mira, pero mínimo llevas bajada más vida que la ronda pasada. Olvida lo que dije. No importa, olvídalo totalmente. No, sí, hace rato casi le gano. No, pero todo, todo lo que puedas, como se pueda. Y los otros del otro lado nada más están acariciándose por abajito, le pegan al aire. Es válido, es válido. Erro, pum. No, no, mami. Bien, bien, primera ronda. Bien, qué bello, qué hermoso. Bien, bien, vamos por esa segunda, vamos por esa segunda. Ufas, ufas. Los de acá nomás están empujando, eh. Eso, eh. Ah, ya sacaron a Scorpion como se debe. Qué bonito y qué hermoso. La pega, la pega. Sí, la pega. Vámonos directo con el Payroll Blow del lado izquierdo. Ya no la remonta, eh. Ya no la remonta. Aquí vamos a tener un empate de este lado. Ah, grabate esta. Todavía no termina. No, hombre. El uno a uno. El uno a uno y vamos por el desempate de la primera ronda de los dos lados. Tiene que dar más vida, güey. Uno a uno. Empecemos de nuevo. Ahora me matas la mierda. ¿Por qué puedo con eso, güey? No, alguien me persiguió, güey. Uy, los veo muy entrados estos muchachos, eh. De veras, hombre. Dijeron que no sabían los combos y mira, los cada tres segundos ahí van mejorando. Es una hueva cuando te empieza a congelar, ¿no? No, pero esa no, güey, no. Ah, deja de sacar tu p***. ¿No puedes solo o qué? No, güey, pues ve la p*** que estás pegando, güey. ¿Cómo te gusta esa? Dale, subsidio contra ataque, joder. Directo, directo. Van bien, van bien. No, olvida lo que dije, ¿no? Si la pega, la pega. Vámonos ahí, directo. Puede ser la remontada. Puede ser que le alcance a la vida. Y del lado izquierdo van exactamente igual. Tiene p*** donde el lado izquierdo. Pero ¿cómo vas a estar tomando la p***? Ahora sí que la mítica pica. No, 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 güey. No, 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 no. ¡Vamos! No, perfecto. Tenemos victoria del lado izquierdo. ¡Vamos! Bonito, bonito. Aparte sacó Fatality. ¿Fatality? Sacó Fatality. No, tú no sacaste todo ese efecto, pero ya sí. Me reventó. ¿Ya le arrancó la carita y todo? Bien, bien, bien. Muy válido, muy válido, muy válido. Perfecto. Sí, tienen una segunda razón, dos de tres. La primera era de calentamiento. Ahora sí vamos con... Esta fue la primera chida. Exacto, tienes otra. Siguen igual, pero pueden cambiar de personaje ahorita. Tienen chance de cambiar de personaje. Para abajo y ahí tienen chance de cambiar de personaje si quieren. Y siguen iguales, Baraka y Sub-Zero. No le cambiaron. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya me cambió el escenario, güey. Se puso nervioso, güey. Toma, ves, mírame. Víngate, víngate. ¿Cómo tiene liberado Sub-Zero? Hace un... Congelación, güey. Uf, suerte. Mira. Ahora sí ya salió, güey. La cara es de la del juego. Esos todavía no están desbloqueados, nomás los de arriba. Y el cuatro brazos de abajo. Ese de ahí sí. ¿El cuatro brazos, Cau? El cuatro brazos, ese mero. ¿Ahí abajo, ahí abajo? Ese, ese mero. Y de este lado, no, de este lado Sub-Zero, ya coronó, mano. Vámonos, primera. Listo. Y si la vuelve a ganar la Jun, pues bueno, ahí quedó. ¿Por qué tení control de play y yo nunca jugaba así control? Ay, sí, estrapa. Ajá. Ya le había agarrado la mano al otro. Oye, mire, estrategia de apretar todo. Botano está jalando mejor de lo que sorprendería a muchos. Bien. Y del otro lado, ¿qué pusimos? Scorpion y Sub-Zero. Ay, un clásico bonito. ¿Cómo tiráis ese hielo, güey? ¿Cómo tiráis el hielo? Tú, pícale, pícale, pícale. Depende cuál, güey. ¿Con cuál tiráis el hielo? Ahí lo que es con la U, güey. Ese es con la U y con el cuadro, güey. Haces una U, güey. Te me saca la cadena esa. No, aparte ya aprendió cómo hacerla. No va a ser otra cosa. No va a ser otra cosa. Uy, esa. Los dos con Fer habló un mismo vida. Agarre. Uy, 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 uy. Igual, otra agarre, otra agarre. Sub-Zero lleva la ventaja, pero el Fer... Y si lo mete. Y no lo metió, se le fue. Puede ser los dos gatillos de atrás. Los dos gatillos de atrás. Olvida completamente lo que dije. Perfectísimo. Pues ya tenemos dos y uno de este lado. Bien, rompió el combo. Ojo. Dime, ¿con cuál tiró el hielo, güey? Un, el joystick. ¿Cuál es la U, güey? ¿Cuál es la U, güey? Se me avanza. Quieres comer el mejor ejercicio. Cuatro, tres, dos. Por vida, por tiempo. Se va. La U es así, güey. Le damos la confianza. No, es que Sub-Zero está... Ya, ya, ¿y qué hago? Sub-Zero es de los rotitos ahorita. Sí, me gusta. Péguele, péguele con ganas. Scorpion. El Scorpion me hace todo el rato esa mierda, güey. Es de los trabalones. Es de los que te aburre, de los que te cansa, de los que te harta que usen. ¿Ande? No, 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 no. No, no tengo dos secos de cero. No, no. Ya te digo, güey. No. Es que sí, no hay que hacerse. No, eso sí, es lento, pero es el que pega más duro ahorita. Sí, sí, sí. Justo así, justo así. Si le encuentras, hay manera de que no te pegue ninguno de sus combos. No te creo. No te puede hacer nada. No te creo. Queda nada, queda nada. Los dos tienen la misma vida. Casi, casi. Un golpe. Vámonos. Va ese uno a uno y van por el desempate del otro lado. Bien, bien, bien. Madre, santísima. Lo bueno es que sí están sacando cameos. Eso, eso, eso. Qué bonito, qué bonito el goro. Ya acérquense, muchachos. No sean tímidos también. Eso, sí, güey. No, pues sí. Ya le agarraste más a ese. Dale, p***o. Sal de ahí, güey. Desde el otro lado ya la agarraron, aparte, Scorpion. Bien. Dime que entra, dime que entra, por favor. Sí. Sí entro, sí entro. Te digo, güey, con los dos gatillos, ya que tienes poquita vida, ahí lo que tiene arriba, los dos gatillos. No, los de atrás, los de abajo. Eso, esos, esos, esos. Te queda una ronda más, te queda una ronda más. Todavía tienes el chance. No, no, es la última, es la última, es la última. Bien. Y ya tenemos el 3 a 2. Perfecto. Digo, el 2 a 3, todo un menso. Eso, bien, 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 bien. Chulo, coqueto, precioso, hermoso. Tenemos el campeón del lado izquierdo. El lado derecho, según yo, también había salido, pero... Kevin en mi competencia. Tienes demasiada vida, cabrón. Estos son más problemas. Mira, como tú ganaste una vez, lo que vamos a hacer, vamos a darle acá al resultado. Y te va a tocar pelear contra el personaje más difícil que vosotros. Ven, hijo de tu madre, güey. No le tienes que ganar. Ah, qué rico, güey. No sé qué hice, pero dale, güey. Lo más duro, güey. Entra, pinche girantón. Entra, entra. No, mames, entró que le pusieras una... Mira, gotito está ese, el gol, también para que el otro. Este, este te la peco. Yo te refiero, el gol. Adiós. No, ya valí madre. Unos tienen más vida, pero... ¿Qué pasó? Si ya te iba a hacer el... ¿Por qué? ¿Por qué se canceló? ¿Qué hace? 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 Miren, yo no sé. Yo no sé, de veras. Pero sí lo vi muy intenso. O sea, al inicio como que lo sentí muy... No, no, no sé. No lo entiendo. Pero mira, así es el Mortal Kombat. Lo pruebas tres segunditos y te atrapa como debe de ser. Pero bueno, carrales. Ojalá les haya encantado esto. La verdad, la pasamos muy a gusto. Yo estaba ahí atrás intentando... Ay, no. A ver si me escucho. Porque la verdad, ellos ya estaban así. Yo dije, a lo mejor hasta sobra aquí un ratito. Pero no pasa nada. La idea era esa, que la pasaran chido, que la pasaran a gusto y que la pasaran chingón. Y creo que eso se cumplió. Así que pues bueno, ojalá les haya gustado mucho el video del día de hoy. Nos veremos en uno próximo. Yo soy Roberto Zayn. Cámara de Dios. Bye, bye.